¿Qué es Gaelis? Gaelis es una empresa 100% mexicana que lleva 12 años en el mercado y se dedica a la manufactura de productos de repostería, panadería y galletas. Se encuentra en las principales cafeterías de todo México. ¿Qué es Gaelis? La clave del éxito de Gaelis ha sido el servicio al cliente y la calidad. Antes de que tuviéramos SAP Business One, nuestro trabajo era más tedioso y no era tan exacto y tan real. Desde que tenemos SAP Business One, hemos tenido un mejor control de nuestros inventarios y por lo tanto la trazabilidad de nuestros productos. Y finalmente también en la parte contable tenemos la información más al día. El control de la información y de nuestros procesos se vuelve más sencillo. Desde que tenemos SAP Business One, mi trabajo es más sencillo y más fácil. Es más rápido, es más real. Sí me alegro de tener SAP Business One. Nos da información rápida y real. ¿Qué es Gaelis? 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 Gaelis. más organizadas y sencillas. ¿Qué es Gaelis? ¿Qué es Gaelis? SAP Business One ha sido una inversión rentable para Gaelis. ¿Qué es Gaelis? ¿Qué es Gaelis? Gracias por ver el video.